Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Kimetsu no Yaiba y su nueva temporada. Empiezan chicos ya a retrasar algún capítulo de anime de por medio y la verdad que no a muchísima gente le hará mucha gracia. El caso es que si queréis saber pues toda la información acerca de qué está ocurriendo con Kimetsu no Yaiba y cuándo se transmitiría entonces este capítulo, muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También chicos me gustaría deciros de que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos noticias de animes todos los días, de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de anime. Por lo cual si de verdad queréis tener todos los días continuidad con el anime y ser siempre los mejores y los primeros informados, ya sabéis que en este canal siempre será así porque no solo subimos las típicas noticias de animes que estamos todos acostumbrados a tener, sino que también dedicamos un tiempo a otras noticias de animes que son de animes pues menos conocidos que igualmente os encantaría tener en el canal. Por lo cual ya sabéis, suscríbete y activa la campanita para ser siempre completamente el primero y mejor informado. Por lo cual si os parece vamos a empezar con el vídeo. Pues resulta chicos de que Kimetsu no Yaiba, como bien sabemos, ahora nos está poniendo como partes, por así decirlo, que nos está apareciendo en la película de básicamente la película del tren del infinito. Por lo cual durante todo este tiempo van a estar pues poniéndonos una temporada de este, creo que eran de a siete o a ocho capítulos aproximadamente. Ya lo comenté en el anterior vídeo de Kimetsu no Yaiba que subía al canal, que fue hace muy poco tiempo, donde explicaba cómo está funcionando esta nueva temporada y cuántos capítulos va a tener. Por lo cual el caso es que esta justamente, como bien podéis saber todos, tiene que ver con la película anterior vista. Por ello justamente ahora mismo, como bien todos sabemos, esta está en emisión hasta básicamente la temporada de invierno. Por lo cual, ¿cuál es el problema? El problema de que ahora mismo acaba de confirmarse de que el episodio 4 de Kimetsu no Yaiba, que por si acaso sabéis cuál es, es el que se va a estrenar el día 31 de octubre, va a ser retrasado literalmente pues una semana. Por lo cual el problema de todo esto es que ahora va a mover, si no me equivoco, todo, pues, todo junto básicamente va a terminar moviendo las temporadas. Porque literalmente si ahora el cuarto se va a tener que estrenar el día 7 de noviembre, puede ser entonces que termine siendo, por así decirlo, perjudicada, también el primer capítulo de la segunda temporada que duraba 50 minutos, que estaba previsto que se estrenase el 5 de diciembre. Por el momento, sinceramente chicos, no se ha movido nada que tenga que ver con la fecha de estreno que está prevista que sea pues para el 5 de diciembre, pero el caso es que conforme se vaya acercando a lo mejor empezarán a decir algo al respecto. Porque si finalmente se sigue, se estrena el 5 de diciembre la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, pues en ese caso, pues, tendrá que sacarse en alguna semana dos capítulos seguidos de Kimetsu no Yaiba. Por lo cual, por el momento, todo va a seguir así. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 31 no vamos a tener nuevo capítulo de Kimetsu no Yaiba y que tampoco sabemos si una de todas las semanas que están por venir tendrá un doble capítulo de este anime para recuperar el que faltase y finalmente el del día 5, que es el del primero de la segunda temporada, se emitirá en su debida fecha. Por lo cual, el caso es que esto es lo más importante, de que justamente si esa semana no veis ningún capítulo, pues que supáis que es porque ese día, pues, van a hacer un evento, supongo que será de Halloween en la televisión, justo a la hora que está Kimetsu no Yaiba y por lo cual no puede estrenarse. Así que chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.